Tome gente que está muy verde A ver... ¿Cómo te llamaba tú? Es que se me olvidan los nombres de un año para otro ¿Sabes lo que son las reglas de transposición o no? ¿Y sabes de ecuaciones? ¿Sí? Entonces tienes que saber lo que son las reglas de transposición Por lo menos usarlas ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? ¿Eh? ¿Cómo despejo la X de ahí? ¡Mentira! ¿7? Que sí, que B-A Os llevan engañando toda la vida Y una de las razones por las que os equivocáis a hacer ecuaciones Es que os creéis lo que os dicen Os dicen Lo que estás tomando podéis arrestar Mentira Una falsedad Lo que realmente se hace en una ecuación Es hacer la misma operación en los dos miembros Es decir Si aquí resto A, aquí resto A ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿A menos A cuánto es? ¿A menos A? Cero Y X más 0 X es B-A ¿Cómo que él no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Si 3 es igual que 3 Si yo le resto 1 aquí 1 aquí 2 es igual que 2 Y si le resto aquí Y si le sumo 1 Pues 4 igual que 4 Si yo hago la misma operación Aquí y aquí La igualdad sigue siendo verdad ¿Qué hago? Pues como quiero que la X se quede sola Digo le resto A aquí Le resto A aquí Le tengo que restar los dos miembros Es el que yo llamo al principio a los gemelos Si tú tienes dos gemelos Pero no sabré lo que estás haciendo Si es más fácil Quiero decir que si alguien te molesta Es más fácil pegarle un tiro a la cabeza Que convencerlo de algo Pero Como han hecho hoy en Francia Pero A ver Hay que entender lo que se está haciendo No pegarle el tiro a la gente en la cabeza A mí no me gusta Si yo le pongo un gorrón gemelos A lo otro también le he tenido que poner un gorrón Si no se pone celoso Y esto lo puedo usar en cualquier ecuación ¿Vale? Ahora mismo Cita Prende las cuatro reglas Y con eso vas tirando Más adelante Ya las cuatro reglas no te valen Segundo de Cuarto de eso Empiezan a no valen ¿Y aquí qué hago? Él lo sabe ya Bueno Sabéis el final Pero no sabéis la parte en medio B más A ¿Qué hago yo realmente? Que soy tan chulo Sumarle la A Menos A más A es cero Me queda X igual a B más A Que estoy de acuerdo que no hace falta ¿Sabes por qué? No hace falta Pero yo quiero saber por qué ¿De aquí cómo llego a...? ¿Qué sale aquí? ¿Qué ha dicho A entre B? ¿Ve? Te aprendes las reglas Y luego te equivocas Yo no me equivoco ¿Por qué? Porque soy ingeniero Bueno, fuera parte de eso Pues yo lo que hago es dividir los dos mismos noctreas Yo eso de pasar multiplicando Paso dividiendo A mí no... Y A entre A es 1 Y 1 por X es X X es B partido A Yo eso de... Están multiplicando Paso dividiendo A mí las reglas así no me gustan No me gustan Que me digan una cosa Que yo la tengo que hacer C judío y que matarlo Como los nazis no Explícame por qué hay que matarlo Y si hay que matarlo yo lo mato Pero tú primero explícame por qué ¿Y esto qué era? Pues yo como no sé nada Porque yo no sé nada realmente ¿Vale? Eso tiene que ser automático Por eso enseñan las reglas Que tiene que ser automático Entonces la ecuación más fácil del mundo es esta Y ahí tengo que aplicar dos de las reglas que acabamos de ver ¿Qué hago primero? ¿Qué hago? ¿Fumar? No, yo ya lo he dejado ¿Qué pongo? Alejandro Muy bien ¿Y cinco más tres cuánto es? ¿Y eso entre dos cuánto es? Cuatro Primera parte Resuelta Primera parte Gracias.